La decisión del consejo me dejó, hermano amado, pero el plan de verdad me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de B6 y de una forma para resucitar toda una forma de ansiedad. Oh amigo, va a ser una gran aventura. Oh, no quiero más. No me gusta nada esta zona. Nada, nada. Oh, ya no está. A ver. No me deje nada por acá. Ok. Necesito una máscara, se está rompiendo. Ahora está bien o no llegamos nada a la biblioteca? No hay text. No hay text. Hay un logro. Quieren limpiarse. ¿Quién se ve ese? A ver si se me lo da. Ahí está. ¿Quién va? ¿Dónde está? No me acuerdo que eran muchas zonas. Se me fue. En serio, falló. No caes eso, loco. No hay nada por acá. Por acá el cabello. Entonces lo hago por acá. ¿Dónde está? Acérame. Acá ves. Enigil. Prefiero gastar la pistolita por ahora, así que... ...y me voy yo a la escopeta. Estoy dando la cabeza, no sé, hijo de puta. Oh, no seas culo y no me atrapé. Corre, tío, corre. Oh, acá está. No, la puta madre. ¿Y ahora? Pero acá, ¿no? O sea, tiene pinta esto de... ...zone. Andate, loco. No. Uy, ¿viene? Qué bien. Hay que esperar. Ok. Sí, eso... Esa música da aguante. Para aguantar. Que si dos. La mamada. Cambia rápido, tío. Ay, si. Cutimos esas manito, las veo lentes, eh. Para estar jugando tu vida acá. No, qué es eso. balas este ah los otros cazadores de vigilantes son buenos no? si y ya? no sigue la música así que lo tengo que acercar no aparece al que gastan ellos las municiones no hay algo no hay nada ¿a qué le separa? sea ¿qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Ifuura! ¡Te parió! ¿Hallo un pie? No, esta no. Había un porte que se vea así. Ojo. Bien. Porque saliría, no puedo, ¿no? Así. Tengo que hacer algo acá, ¿o qué? Uy, que chompón. ¿Y acá? Ah, algo así. ¿Y me abre? No, me va buscando. No, no, de hecho me agrada. Unos minutos más y esas bestias no sabían descuatizarlo. Buen trabajo, Artyom. Yo no me acercaría a la ventana. Yo fui. Está muerto. Uf. Me suponía que le vendrá. No voy a gastar más. Mira. ¿Tú? Mira. Espera esto. Estoy gordo, güey. ¿Qué pasa? Soy lo único que estoy haciendo algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mujer Oh, eso no suena bien No, no, no Ah, ¿cuándo se acabará todo esto? Acá mataron a uno Si, mejor Oh, qué bien Eso no eres Lo tenían que matar, sigo así, ¿verdad? Y ya está Ya puedo No ¿Me puedes dar? Sus municiones No quiero ir, ¿no viste lo que pasó por ahí? Ah, cuando yo recupere la pinche carpetita Vamos a ver Esta pistoleta no va a servir Una acá Aquí tienen sus moscas Que se vienen Era en una puerta Es ahí No quiero entrar Hay un camión secundario Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al pie con los ojos Literalmente ¡No! No, 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 no No, no, no No, no, no No hay nada. Ahora veo un pito sinceramente con mi no. Hay que mirarlo. Todo bien, pero. Había como... Voy a subirte por acá y trepar. Acá se pasa. ¿Está todo bien? Somos colegas, ¿no? Oh, Dios. Estoy acá, jugando. Tranqui. Subí, Artión. Tengo que llegar ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy de paso. No te preocupes. Es todo feo, güey. Es todo feo, güey. Lo que pasa. ¿Qué hace? ¿Por qué no subí, Artión? Es tan retrasado. Que se enojó Estoy bien Tranqui Uy, la que me pregó Dios Una vez más me quedé solo Y pronto estaría... Ché, no le más, esto es muy feo Literalmente Pensé que éramos colegas Si te vas No, no me gruñas No me gruñas No, alejate Chú, chú No se molesta por algo Ahora por donde pita Hay que matar, hijo de puta Te pasa de heal Oye, qué hacer No seas tonta Por qué pita No te voy Andate, sigue No, la concha Calmate Calmate, culieta No No Encima no me está el camino Uy, qué pasó No estoy ¿Por qué estoy acá? Todo bien Colegas Amigos forever Amigos por siempre No creo No creo Mucho dolor Que me quitan mucha vida Oh, Dios Son muy pesados ¿Me cerraron? Tiene que ser por acá Sigo así en atrás Y si no es para el otro Tiene que ser por acá Oh, la Me importa Quien sea Que si Cozo Si te doy cinco balazos De escopeta Te tienes que morir Ah, hay que agacharse No, no No, no, no No, no, no No, no 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 Limpítense Limpíate Artión No Hacer más sucio Qué mirada Estoy en la parte de allí ¿Qué te pasa? Vamos creer Super Super ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No 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 Ahí está Corre Artyon Uh, animación Animación Yo estoy salvado Ahora voy a correr porque acá hay otro Tengo que llegar acá Y ya está Uh, primera zona Ahora falta la segunda Fuck El D6, ¿te acuerdas? Carpetita, D6 Tiene un D y un 6 Oye, este era aún más Una grinta No me ataque No empecé más Así Que con nosotros quedamos buena onda, ¿te acuerdas? Me quedó buena Cuidado, están todas las municiones y ya está Yo me siento bien pesado Coge las tiendas, puta madre ¿Por qué no coge? Uy ¿Por qué no recargas todo, loco? Loco que Estoy viendo en la cabeza No, no Lo 150 ¿Qué pasa? Uh, logro L offshore Lector compulsivo Quiero ir rápido Ay, me caí Es que es un yarkito darse hoy Que quiero terminar esta zona rápido Ya me costó la anterior No se ve nada No, salí Eso es coche pecho No, andate Por acá No, no, no No, no No, no No, no o municiones o 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 tres y acá decime que es acá no es acá si win ya puede salir créditos créditos al metro terminó o o como sufrí cuánto media hora 40 minutos sabes el camino 10 15 minutos va o o o o o o o o o ¿Dónde está? ¿Será esa carpeta que dice D6 en grande? Va a ser un rayón, va a tirar un dado y va a lanzar misiles ¿Por qué no entraste para acá? Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado ¿Cómo viva quién quiere regresar? ¿Qué te dejaron? ¿Por qué no entraste por acá? Digo, no sé Oh no Lo bueno, creo, no vuelven a aparecer más 50, hijo de puta, que me compro una casa con 50 Una carpetita Muy bonito Reza ¿El chaperón? ¿Os apetece un poco de música? Es Bad Bunny Claro, dale ¿Te imaginas? Bad Bunny Ahora soy peor Los bibliotecarios me dejaron peor ¡Digo, chiences! ¡Digo con el acampamiento de la exterior y de momento el opening! La base exterior de SpTS Oh, no, desapareció. ¿Ah? Todas las voces son igual prácticamente. Lo hizo el mismo actor. Dibujando tetas, ¿eh? Uh, mira todas las que se me salten. Por ir corriendo. Y no me arrepiento. Uh. Eh, una paja y a dormir. ¿Era esto? ¿Se la puse o no la puse? Sí. Eso sí. Se ha generado mucha sangre para conseguirlo. No era esto. No sé. ¿Quién eres? No me hables, por favor. No te conozco. Uy, ese colegui, ¿eh? ¿Está bien? Ya que estamos. ¿Está bien, perro? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Déjame Para ti Unión full No estoy full full ¿Vale? 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 ¿Vale acá? No pasa nada Una paja ¿En serio? ¿Ahora tengo que bajar? ¿Qué garcha? Concha la más repiente ¿Por qué apete botón derecho? Soy idiota Que no me voy a coger nada más Y no me lleno de municiones Hijo de puta Zarpado en Hilton Uy Se ve muy bonito El cañón de la Llegué el disparo No hubiera sido increíble Que no me gusta Esa es un descarga No No me gusta estar cargando El arma O sea Esa Conga No sé qué le pongo Va ¿Qué tal nos va? Pullman ¿Está todo preparado? Nos hemos quedado ¿Vladimir? El equipo está listo ¿Y vosotros? Listos Pues venga Preparaos A ver No hay nada Peor que la biblioteca Así que ¿Por qué sirve? Coche Es la vieja Mazmorra De la iglesia Ya no queda mucho Es el de 6 Y poco más El olor a muerte Así comenzó Nuestra marcha Hacia T6 Pero ahora Nuestro objetivo Parecía estar más cerca De acuerdo con el mapa Hay varias maneras De llegar a T6 Lo más cercano Es a través de las instalaciones Junto a T6 Probaremos por el 10 calle Y un poco Sobre esa estación Mueren todo Porque Me acuerdo que al final Solo queda un juego Ahora tío Un pocito Antes de irte Mejor Arción Un momento Mira el drogadicto este Bueno Esta es la madre ¿O qué no? ¿Qué pasa si sigo esto? ¿Tiene dos finales? Porque Creo que no Yo me acuerdo Que La primera vez Y tira las bombas No sé Los pollos Hay unos desmayos Que no te cuento ¿Y eso? ¿Tú? ¿Cómo se hace eso? No me acuerdo Como darle Cargo No me acuerdo Ni nada Pero nada De esta Opa No 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 Salí ¡Geral Joder Puta ¡Oh! Está roto Man ¿Por qué no me dieron esto Al principio? ¿Por qué no vendían esto En la tienda? Cazador de Nosalis Logro Ok Ok No, no, no ¿Qué haces, man? No te la escopeto Y no está cargada ¿Por qué no está cargada? Úf ¡Uf! ¡Rápido! ¡La anomalía está muy cerca! ¡Qué bien! ¡Maldito seas! ¡O nos damos prisa O somos putos canáveres! ¡Eso es! ¡Ospurate! ¡Dale! ¡Culeado! ¡Qué viene, man! ¡Move las manos! Hace algo ¡Move las manos! ¡Move! Funcionó O fue justo No sé No me gustaría estar aquí ahora ¿Qué es eso? ¿Y eso? Sí ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué sería? El caos del túnel quedó a nuestras espancas tras las barreras de la explosión Partían indultables como entonces, partían mis camaradas Vale, ya estamos dentro Hagamos esto con rapidez y calma Ullman, tú te encargarás del equipo de asalto Boris y Stepan, vosotros cubriréis a nuestro humorista Altium y Vladimir, no os separéis de mí ¡Venga! ¡Vamos! Porque hay monstruos que quieren matarnos y... Quizás no fuiste a la biblioteca ¿Sabes? A mí tampoco Altium podría estar en su casa, si no es una paja, pero no Él tiene que estar acá Y no hay lugar ¡Mirad esto! Alguien se ha dejado un esqueleto ¿Qué os parece si nos lo llevamos de recuerdo? ¡Ulmanca vasca de ropa! ¡Muy gracias! Te voy a tener limpiando túneles con un cepillo de dientes ¡Sí, mi maiscan! ¡Lo que ofrece la verdad! ¡Y esto! ¿Qué hizo? Este es el primer desafío Artium, activa esos interruptores ¡Oh! ¡Bien hecho Artium! ¡Te acabas de ganar una medalla! ¡Ulman, comprueba el embalse! ¿Municiones? De puro me serviría más ¡Esto está oscuro y da miedo! ¡Niaba! ¡Digela tu lengua, asomado! ¡No es mi lengua señor! ¡Es mierda de mal! ¡La tabla! ¡¿La tabla de?! ¿Cuál es? ¡Es una buena señal! ¡No es una señal! ¡Es una mala verdad! ¡Se da la mierda! ¡Que sea una mierda! ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Felicidades! ¡Uy! ¡No se ve nada! ¡Está todo oscuro! Amigos ¿Propongos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una zona May iluminada! ¡Que chiste horrible! No los veo Encima son negros los desgraciados Ah, espera ¿Por qué no? Funciona No sé Al carajo, otro agravista Basta de risas A derecha Como va ¿Me estás diciendo en serio que cambié mi fusil por esta garcha? No se puede estar más puro ¿Por qué Pito no funciona en la visión? ¿Qué te pasa? ¿Se voy a o algo? No entiendo Lo veo, bro Tengo que cargarlo, ¿no? ¿Pero cómo se carga? Armas Disparar, apuntar, recargar A la red secundaria ¿Para qué? Colpo a cuerpo ¿Cómo se carga? No veo No veo nada Espero nada ¿Qué estoy para buscar en el internet? A ver No veo un pito ¿Qué estoy para buscar en el internet? El internet ¿Qué está bajando? Y me overstим their en el internet ¿Qué está bajando? Padre la H o la M F para cambiar de nuevo F aquí voy a tener el F así sí no luce en todo el juego eso salí no se lo como valió verba Boris fue un gran hombre pero no pudo más muy triste muy sad eso no es nada sad porque no lo conozco me huele pito si fuera acá hasta vale podría ser no lo conozco solo un poco más sube la palanca que haces no estás tocando que te veo estás fingiendo no sabes qué hacer máscaras de gas ¿sabes? 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 despejado despejado bobeos no tiene la batería estoy quedando sin municiones y eso no es bonito no me acuerdo nada de esto me acuerdo que íbamos con el lugar alto dije subterráneo el día 6 y después íbamos a la torre y fin oh de vuelta no se cansa otra ahora 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 los veo y tú 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 carga todo ¿qué haces cargando una balda? fuck 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 what ah ah ¿dónde está? ¿qué te pinta? ¿dónde está el otro? oh 20 balas 27 en total 20 balas 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 ¡Gracias! Me voy a quedar sin munición. Man, ¿qué me queda? ¿Cuánto? Catorce balas. ¡Mierda! ¡Está cerrada! No me sorprende. ¿Qué demonios es eso? Parece una puerta mirada. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Echa un vistazo en esa habitación, Arción! ¿Cuá? ¿Ya está? ¡Lo tengo que bajar! ¡No! ¡Ya! ¡Me dejaron solo! ¡Vivo! ¿Vosotros con quién están? ¿Estoy solo? ¿Qué vosotros? No. ¿Ya empezamos? Acabo de entrar. Déjenme un ratito en paz. ¡Vivo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me acuerdo de esto, ¿eh? No me acuerdo de nada. No tiene munición, a ver. No tengo balas, no tengo nada. Ah, no, no tenía que tirar. Sí, no, sí, no. A ver, ¿dónde me deja? No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!